¿Señora? ¿Qué tal, señor Fuentes Guerra? Me gustaría hablar con usted a solas. ¿Nos permites un momento? Sí, claro. ¿Tú también, Delfino? No, yo me quedo. No vaya a ser que este quiera rematarte. No digas tonturías. Delfino, por favor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque Matilde te lo pidió? No. Sé que ayer vino. ¿Acaso volvió? Si volvió, no la he visto. Entonces, ¿se dio a las presiones del licenciado Márquez? No se dio a las presiones de nadie. Resulta que no vi a la persona que me disparó. Y aun cuando todo el mundo piensa que fue alguien que tú mandaste, no lo creí. ¿Por qué? No olvides que pasé una temporada en Zacayetano. Y en algo llegué a conocerte. Por supuesto que no olvido que mientras que yo te brindaba mi amistad, tú te dedicabas a seducir a mi mujer. Y lo lograste, ¿verdad? Como me gustaría decir que sí. Decirte que Matilde fue mía y que tú no eres el padre de su hijo. Me gustaría verte sufrir como sufrí yo cuando la vi vestida de novia. Cuando la vi llorar desesperada diciéndome que con tu dinero la habías conseguido. ¿Te acostaste con ella, sí o no? No. Y no fue por falta de oportunidad, sino porque Matilde es decente. La mujer casada que se deja manosear por otro no es decente. ¿Manosear? Así es como juzgas lo que va entre nosotros. Para que lo sepas, mi estimado don Manuel Fuentes Guerra. Matilde y yo nos amábamos con un sentimiento profundo, limpio, verdadero. Uf, si me hubiese dicho que sí, me la habría llevado para quererla. Para adorarla toda la vida, sin importarme que otro ya la hubiese manoseado. Ese otro tenía todos los derechos y tú no. Ese derecho no se consigue firmando un papel ante un juez o arrodillándose ante un altar. Viene del alma. Viene del corazón. Estás demasiado lleno de rencor. Mejor olvídate de ella si no quieres desgraciarte la vida. Mi vida ya es desgraciada y por culpa tuya. ¿Entiende? Matilde y yo hubiéramos sido muy felices si tú no te hubieras interpuesto. Lo mismo digo yo, Manuel. Exactamente lo mismo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina